ahora le voy a mostrar cómo es que aquí se va a colocar un relleno para cubrir la tubería de pvc de 4 pulgadas y la trave la dala que ella va a ser el nivel al igual que esta tabla y aquí se va a rellenar con un aislante térmico para proteger la tubería en una proporción de dos sacos de perlita por uno de cemento y dos botes de arena para que no parta mucho aquí se está colocando un poco de perlita por el maestro albañil que anda que está se encuentra realizando esta obra y aquí está colocando la perlita observen que es un material ligero liviano para no colocarle demasiado peso al techo aquí según él nos comenta que va a dejar aproximadamente una pulgada tres centímetros para colocar sello con cemento encima de nuestra perlita observen el grosor que va quedando para rellenar con concreto más fuerte esta misma mezcla es la que se va a colocar en esta parte les voy a mostrar el tipo de material que están colocando que van a colocar en esta parte este es el material que se está utilizando para rellenar el piso donde se encuentra el pvc son dos sacos de perlita por un saco de cemento y dos cubetas de arena gruesa sin cernir las aplicaciones aquí nos dicen claramente que este material es para uso general en concretos aislantes y aislantes ligeros concretos refractarios acabados acústicos aquí les voy a mostrar las recomendaciones de uso donde dice que para hacer un metro cúbico se necesitan 12 sacos de multipel 6 bultos de cemento y 420 litros de agua aproximadamente y aquí nos dice cómo se debe preparar si se va a utilizar revolvedora o apala espero ya este pequeño y nuevo vídeo les sirva a personas que me han preguntado con qué material se va a cubrir el pvc en la loza para no colocar más peso nuevamente los saludo a su amigo antonio gonzález ¡No cúbico! ¡No cúbico! Gracias por ver el video.